¿Qué más? ¿Cuál es? La talla de la casa ¿Sabes? Dijo que tiene una parte de arriba y a después viene ¿La de arriba es de vidrio? No, es sólido ¿Pero qué pasa si Javier no la quiere? O sea, a ella la hicieron Yo creo que hay que ponerla y es muy fácil quitarse porque es independientemente a esta Es independiente de esta Entonces yo creo que vale la pena que la hagan bien y que hablas 180 grados Yo creo que es algo que también hay que hablar con Javier porque él me imagino que no la quiere porque ve que se queda a la mitad Una... Bueno, y dice porque no le va a servir Pero si de todas maneras nunca la cierran y siempre queda abierta, tampoco creo que le afecte ¿Qué es lo que le afecta? Es que no la han necesitado Pero yo creo... Ajá, pero yo creo que al final en algún punto pueden... O sea, el 90% del tiempo que no la usen que quede abierta y se vea ahí pegada al muro porque incluso si estábamos que atenderla así más como caja y si en algún punto lo quieren cerrar por alguna razón, también pueden ¿Qué espacio es? La caja Entonces ya no, nada, que de ellos lo solucionen los 180, sí, sí, sí Y ya nada, y lo vemos el lunes Sí, el día que quieran cerrar ahí y no haya puerta, el güey va a decir Espera Hola ¿Me pueden vender café para llevar? Sí Sí No 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 Esa es la puerta... ¿Ya les llegaron las lámparas? ¿Cómo estás? Ya ¿Qué tal? Bien ¿Sí? ¿Sí? El problema es que no sé cómo iluminen ¿Ahora no las prueban? No sé si valdría la pena comprar un poco para la chiquita, ¿no? No Es que la hicieron muy chiquita No No, 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 no la de tren, la de muro ¿Por qué no te compras un...? Un... La que es así, ¿no? Sigue mobiliario, lámpara revisar dimensiones Venga Venga ¡Por fin! ¡Órale! Ese es un... Tania... ¿Qué es? Yo pedí frío Tomas las decisiones por mí... Me gusta... No, pero no importa tal... 100% con este caliente Es que ya me ve la cara y piensa que le ha... Estoy haciendo algo... Sí Ya ni me escucha, siento, solamente él me ve así Y apunta... Venga... A ver... Ya revisamos la ficha... Órale... ah, este es para todos los niveles no, te pasas de lanza o sea, esta es la llamada de talla de todos los niveles no, no, no pero si es nuestra llamada de talla de lámparas, muebles, todo la llamada de talla es de todos los detalles de todos los detalles de ese caso estudio o sea, hay dos planos una de llamadas a detalle uno de acabados y otro de talla este es el de cosas y ya, eliminamos la uno de acabados y uno de todo lo demás exacto ¿por qué no las viste lo demás? ¿qué más habría? ¿por qué es lo demás? con laderas no, esas vendrían instalaciones no, ¿qué más vendría? ya, mesas ahí si viene banca si viene ¿el mobiliario está? pero no viene todo el mobiliario falta este falta la banca faltan las macetas ¿no? y por ejemplo puertas también están ahí deberían estar ahí ¿sí? que bien solamente que siento que esta simbología te va a quedar grande obesa bueno, este proyecto ya no podemos ir para atrás estamos para adelante ¿verdad? mediante imaginar pero aquí ven todos los proyectos del pasado no sí, ¿por qué no? no estaría mal hacerlo retroactivo todo es retroactivo estaría mal entonces, a ver, vamos primero vemos los detalles generales ¿no? la cabeza de este tornillo es plana ¿no? ¿dónde dice eso? ¿dónde dice eso? no, dale no, pues ya ah, y esta es la que queda si no está ah, es que lo que vimos es es que en obra gracias o sea, lo que estábamos viendo es que si la lámpara si la lámpara está así bueno, no sé y bueno bueno, esa es la de esa es una de de techo pero si la de muro es así y luego se sigue esta lámina como que al final que donde termine esta como que si sea ya como los cuarenta a cuarenta y cinco grados ¿cómo? la mitad sí, o sea, esa esquina ah, la mitad de esta esquina porque casi llegaba a los cuarenta y cinco a los cuarenta y cinco entonces yo creo que vale la pena hacerla ya así, ¿no? entonces este ya es con esa corrección ahora, mi preocupación realmente es si lo minan si prenden no, yo creo que sí porque al final o sea, al final no entiendo o sea, yo agarro a esta si de aquí sale en este tipo de lámpara sale la luz de aquí, ¿no? sí bueno, entonces yo agarro esto y esto porque este es el que me la va a frenar yo creo que eso es el ejercicio que hay que hacer ¿cuánto para esta? sí ve, esto es lo que va a abrir lo que estaría muy mal es que este esté aquí, ¿sabes? ajá hasta que sobra un cacho sin luz y ahí creo que tenemos que irla bajando y lo que me preocupa muchísimo es eso en las grandes se vaya a ver si la luz se tiene que salir en medio para que en las grandes se vean como como círculos de luz sí, porque ve es que si va sobre todo en las que son más largas pues sí va a pasar eso pero creo que más bien eso es la única forma de resolverlo es que el foco de una luz suficientemente difusa para que no para que no proyecte o sea, quizá ver más luz no, y luego también pasa esto, ¿no? y se ilumina no creo que sí se logra por esa razón porque este refleja no, y sí hay que intentar escoger un poco que no genere como ese bordecito de luz porque ahí sí no nos vamos a salvar eso se va a ver sí, nada más no o sea, creo que los dedos funcionan como la lámpara de Roy se pasó se pasó sus mangueritas sí, eso le hubiera todo pan eso estaba bien eso sí me gustó y él vive ahí son 20 lámparas no, según yo vive en la avenida México es que vive ahí son 20 lámparas, ¿no? entonces son estas esas son de techo y las de muro ah, claro es que estamos ah, ya en esta es la que yo hablaba pero por qué no igualan las dos sí, sí, sí pero me refiero que se determina por esta ah, ah